Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa sopa de tomate que está súper súper fácil así que no te vayas Vamos a necesitar unos 3-4 tomates bien maduros y los vamos a cortar por la mitad No te preocupes que para esta receta no vamos a necesitar horno, lo vamos a hacer directamente en un sartén Vamos a colocar los tomates en el sartén También le vamos a colocar una cebolla perla picada y dos dientes de ajo Ahora le vamos a colocar un poquito de aceite de oliva, recuerda que esta receta también la puedes hacer en el horno y si no en el sartén También le vas a colocar un poco de sal y pimienta a gusto, un poquitín de orégano Ahora lo llevamos a la estufa y vamos a cocinarlo a fuego medio para que el tomate vaya soltando todo su jugo No olvides de mezclar para que se puedan cocinar de ambos lados Te va a quedar de esta forma, mira, no te imaginas cómo huele de rico, tienes que hacer esta receta porque está muy fácil Lo siguiente que vas a hacer será procesarlo Lo estoy colocando aquí todo en el vaso de la licuadora y le voy a colocar un chorrito muy pequeñito de agua Tú puedes colocarle también caldo de pollo o de vegetales y te va a quedar súper rico Luego lo colocamos nuevamente en el sartén Y aquí vamos a mezclar un poco y también le voy a colocar un poquito de páprica para darle más sabor Puedes colocarle un poquito de azúcar para bajar la acidez de los tomates y listo, te va a quedar deliciosa Y si no tienes crutones los puedes hacer, es muy fácil, simplemente picas un pan tajado y le vas a colocar un chorrito de aceite de oliva Y los vamos a cocinar a fuego medio para que se doren por todos lados Esta preparación es súper fácil así que espero que te animes a prepararla Te va a quedar de esta forma, quedan súper crujientes y deliciosos Ya tengo por aquí lista mi sopa de tomate, la dejé reducir por unos 5 minutitos más y mira la delicia que quedó Aquí le puedes colocar un chorrito de crema de leche, te va a quedar súper súper rica Yo la voy a acompañar de un poco de queso, puedes omitir y colocarle un poco de pollo mechado, queda súper delicioso Y también tenía aguacate y por supuesto que le iba a colocar, tienen que probar esta delicia Espero que disfrutes esta receta ya que está muy pero muy fácil Terminamos de servir la sopa con unos crutones para darle ese crunchy y ahora sí a disfrutar No olvides dejarnos un like para más videos ¡Gracias!